A media hora nos queda, lo cual es que vamos a darle lo más rápido que nos damos Y esto es El Intu con esto que dice Camisa blanca Tengo la camisa negra, hoy mi amor está de luto Tengo un arma en una pena y es para culpa de tu flujo Hoy sé que tú no me quieres y eso es lo que más me duele Tengo la camisa negra y una pena que me duele Mas parece que solo me quedé Y fue pura mentira, tu mentira que maldita Mala suerte la mía, ya que día te encontré Por beber, beber, o amar no es tu adiós Yo te quedé moribundo, lleno de dolor Me estiré en ese hongo amargo de tu adiós Desde que te fuiste yo solo Tengo, tengo la camisa negra Porque negra tengo el alma Yo por ti perdí la calma y casi pierdo hasta mi cama Tama, 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 baby Me digo, yo disimulo Que tengo la camisa negra y lleva ponte Que tengo equipo Sola, 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 y sola, sola, sola Con la camisa negra, ya tu amor no me interesa Lo que ayer me estuvo a gloria, hoy me sabe a pura Miércoles por la tarde en la hacienda, y yo que no me sueñas Y yo con la camisa negra y tus maletas en la puerta Malvarece que solo me quedé, mi fortuna venía a fumar Que maldita malazo que la vida de aquel día te encontré Por beber el veneno, amargo de tu adiós Yo quedé morir mundo, pidiendo de dolor Sentir en ese humo, amargo de tu adiós Desde que te fuiste yo solo tengo Tengo la camisa negra porque tengo, tengo el alma Yo por ti perdí la calma y casi pierdo hasta mi cama Caman, caman, caman baby, te digo con mis ínmulos Tengo la camisa negra y debajo tengo el truco Tengo la cabeza negra, porque negra tengo el alma Yo por ti perdí la calma y casi pierdo hasta mi cama Cama, cama, cama baby, me digo cuando estímulo Tengo la cabeza negra y me bajo, me encuentro junto Y bien duro